Se parecen mucho o no? Ah, vale Es que es la evolución ¿Y entonces? ¿Para qué le he capturado? Ah, vale, pero es que Ahora resulta que no evolucionan, ¿sabes? O sea, Yoguit, a qué nivel evolucionas Me parece Mierda Yoguit Puedo escapar No puedo escapar, mierda Mierda, me ha matado En fin, venga, va, voy a coger al inicial Que ya me aburro, vale, el mío Nos encontramos un revivir y nos encontramos También a Máximo, yo no sé Me hace más ilusión el revivir, pero bueno, hola Máximo Hey, tú eres el entrenador que conocí en Azuliza No, hombre, sí, me acordaré De tu nombre Es venido Nombre, sí, me acordaré de tu nombre Y como me llamo nombre Ha, 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 qué gracioso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con el pesadillo que quería ser mi amigo ¡Hola, tío! ¿Qué tal, tío? ¿A dónde vas con tanta prisa, tío? Creo que me merezco Por lo menos un segundo de tu tiempo Para... ¡Esto! ¡Un combate, tío! ¡Sí, eso, tío! ¡A luchar, tío! ¡Jole, macho! Pero no éramos amigos de jugar al fútbol Amigos de play to the footbill To the foot... To the balonis To the balonation, please To the footbation Somos amigos de jugar al footbation, tío, Dante No de combatir De jugar al fútbol Como en el Fornite ¡El Fornite! ¡Fornite! ¿Tú sabes lo que es el Fornite? No sé por qué se me para la grabación, tío O sea, te lo juro Estoy hablando... ¡Shynie! ¿Qué hablas? No, no, no No, no No, no No, no, no No, no Que no, que no Que no Que dos series No ¿Qué es el tercero? Madre mía 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 del amor Hermoso Madre mía Del amor bendito Madre mía Otro Shynie ¿Qué hablas? Ya se va a ir para la cosa Un Shynie Yo me muero Y eso es que me muero en esta vida Pero ¿por qué tal lo entiendo? Madre mía 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 ¡Vamos Ralls! ¡Vamos Ralls! ¡Pero te dices! ¡Pero te dices que no sabes cuánta probabilidad hay de que salga un Ralls! ¡Pero te dices! ¡Pero te dices que no ha salido Ralls! ¡Pero te dices que no has salido! ¡Pero te dices! ¡Pero te dices! ¡Pero te dices! ¡Pero te dices! ¡Es un Pokémon al whisky! vamos ralx vamos ralx pero que dices pero que dices pero sabéis cuánta probabilidad hay de que salga un ralx se queda uno todavía usa thunder no me lo creo un ps un ps que dices que dices que hablas un ps un ps pero que hablas este condenado escáner aquí está lo he encontrado por fin el escáner es mío no me sorprende verte por aquí tras lo ocurrido en la central eléctrica estoy de buen humor encontró el escáner así que te daré una segunda oportunidad pero si estoy diciendo que si macho que si quiero unirme que no estoy de humor que no es un chiste no es un chiste me quiero unir que problema tienes que problema que problema que problema tienes en entender que quiero unirme es que de verdad me preguntas quieres unirte al timacua yo le digo que si me dice que jaja que chiste que chiste te estoy diciendo que chiste que chiste no lo comprendo que chiste dímelo que chiste que es un que es un chiste que me pregunte si quiere entrar y yo diga que si no entiendo en fin no creo que nadie en su sano juicio se atreva a amenazar a los líderes si no te estoy amenazando estoy diciendo que quiero ser amenazador es que no lo entiendes tu eres el unico que no lo entiende no me dejas mas opciones hasta aqui has llegado me me podre unir al timacua alguna vez en esta puñetera vida te has quedado contento no? te has quedado contento te has quedado contento te has quedado contento con tocar los huevos pues enhorabuena enhorabuena osea es que parece que sois su enemigo tío todo el rato asi en plan eres mi enemigo no tienes un chiste muy caracteristico pero pero que estoy diciendo que quiero unirme que somos amigos somos amigos we are friends amigos de play to the football amigos de jugar al fútbol de quedar echar unas pachandas luego tomar unas fantas naranja y unos truñitos somos amigos aquiles somos amigos somos amigos te tiendo la mano de la amistad me perdonas si te he fallado te pido perdon de la unica forma que se abriendote las puertas de mi corazon para que entres cuando quieras yo solo quiero tu amistad solo quiero ser tu amigo aquiles no quiero jorobar al timacua si estoy jorobando al timacua es por algo aquiles me ha gustado siempre surfear e ir por las mareas por que no me dejas entrar tuve a un quiogre tuve a un quiogre por que no me dejas entrar en tu corazoncito yo quiero entrar en tu corazoncito no me dejas no no me dejas no aquiles no me dejas se coherente no me dejas me lo estas preguntando pero luego no me dejas crees que te estoy vacilando no yo no te estoy vacilando el unico que me estu... que me... en el caso de que me estu... de que te estuviera vacilando alguien serias tu el que me vacilas a mi no me pones nada es como los arboles y... no se... si destruyes algún árbol pues... luego... acabo de estar en combate what the fuck acabo de pescar un combate what the fuck acabo de pescar un combate que es esto no 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 Se ha salvado por la vida Maldita tu estampa Bueno, bueno, se ha cagado en su estampa Esto ya es la fiesta de la vida Me cago en tu estampa Maldita tu estampa Juanito ¿Qué has hecho? Por favor, dímelo Maldita tu estampa Bueno, bueno, es que es que es que El Team Silver es un mal hablao Chicos Otra vez has hecho que nos equivoquemos No es mi culpa El mapa decía que había que venir por aquí A ver, es cuando oye el mapa lo has hecho tú Me cago en tu estampa ¿Y se puede saber dónde has comprado ese mapa? ¿En los chinos? Eso me lo invento yo Pues no sé A un vendedor ambulante A los chinos A ver Déjame ver ese mapa Pero qué burro eres Eres un burro Bueno, bueno Burro, me cago en tu estampa Este juego censurado A más de 18 años Este juego está censurado Lo dice un cliente del McDonald's No, un profesional del McDonald's Mira McDonald's Dígame Sí, me comentan que el Islas Doradas Está censurado a más de 18 años Por emplear las palabras burro Y me cago en tu... Bueno, y maldita tu estampa, Juan Lo censuran oficialmente Pone bosque y mapa Te han timado como a un auténtico idiota Punto, punto, punto Mordecaix Te voy No se peleen Señoritas Pero si Juan no es una señora Veo que estáis perdidos ¿Qué os parece si os enseño el camino de vuelta? Preparaos No sabe ni leer un mapa Va a saber pelear el tonto este Además ¿A quién me tendría que presentar? Bueno, lo mejor será irse y comprobar todo Me llevas otra vez al pueblo ¡Jole! O sea, con todo el esfuerzo y la satisfacción que me había dado Y ahora Pa De vuelta al pueblo No muere No, 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 no No, crítico, tío No, 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 no No, crítico, tío No, 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 no. ¿Me están llamando un número privado? ¿Para qué me llamas? ¿Para qué me llamas? ¡Dillo, están tonto! Otro audífono, tío, que no me escuchas. ¿Para qué me llamas? ¡Ostonto, boludo! ¿O mueres? A ver, 65... Tiene que ser más rápido. O sea, que ser más rápido. ¿Y vos más rápido? ¡El amo de la vida! ¡El amo de la vida! La viejita que no quería morir. ¡Los light! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¿Pero qué es esto? Que alguien me lo explique, es que no lo entiendo ¡No entiendo! ¡Estamos locos! ¡Cucu! ¡Cucu! ¡Locos de atar! ¿Qué es esto? Pero... Bueno, ya era verdad que se me hubiera alguien En ese sentido, es que... ¿Qué es esto? Y es que como... ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡Venga ya! Ni tú te crees que puedes capturar un Arceus A mitad de vida con una Pokeball Bastante, bastante, ya... ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡Un pece! ¡Un pece! ¡Un pece! ¡Un pece! ¡Un pece! ¿Qué dices? ¡Lanza rocas! ¡Un puñetero PS! ¡Un puñetero PS! ¡Un punto de salud! ¡Un hit point! ¡Que le ha salvado la vida a Vortex! ¡Madre mía Vortex, hijo mío! ¿Qué has hecho? ¿Qué has realizado Vortex? ¿Cómo te quiero yo Vortex? ¡Vamos! Movimiento sísmico, ¿cuánto le quita? Tiene pocos peces, no me lo puedo creer, no me lo estoy creyendo, no me lo estoy creyendo, no me lo estoy creyendo, ¿qué va a ser esto? ¿Qué va a ser esto? Por favor, por favor, el momento más específico de mi que acabo de ganar el suelo, no, no me lo puedo creer, 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 ¿qué ha sido esto? ¿Qué ha sido esto? ¿Qué acabo de hacer? ¿Qué acabo de hacer? ¿Qué acabo de hacer? ¿Qué acabo de hacer? ¿Qué? ¡Qué madre mía lo he hecho! No me creo lo que he hecho, Diego el tío, el tercer tío, me acaba de ganar el suelo. ¡Oh, señor! Tres combates, tres muertos, un Max Elixir que al final era un Max Revivir, y me quedaban tres restaurar todos y me faltaban tres combates, y se los ha cargado todos. ¡Fuego aguántalo, Leo! ¡Vente! ¡Vamos! ¡No, tachita! ¡No! ¡Qué acabo de hacer! ¡Qué acabo de hacer! Ya, ya, ya. Yo voy. No quiero, no quiero saber nada. A ver. Vale, minuto, hasta el minuto. 20 sin novedades. Minuto 30 tampoco sin novedades. Esta es brutal. 40 minutos sin novedades. Vale, María, vale. ¡Falla un penalti, Hazard! ¡Falla un penalti, Hazard! ¡Falla un penalti, madre mía, madre mía! ¡Qué torneo! ¡Qué torneo! Y están dando su fin y nos van a dejar con una prórroga. ¡Nos dejan con una prórroga! ¡No le meten! ¡No le meten! ¡No le meten! ¡No puede ser! ¡No le meten! ¡No he meten! ¡No le meten! ¡Qué torneo! ¡Suscríbete al canal! 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 los asomas se corona el club atléticos es un návago de la gaya 415 a Alemania en un partido complicado esta victoria ha sido despeinado todo el equipo que ha jugado en el campo de la gaya en el campo de la gaya y desde aquí me despido y sabiendo que ha sido despeinado que ha sido despeinado y que por lo menos al mapa no ha sido despeinado no ha sido despeinado muy importante porque no quería volver a poner su escudo a los maestros de los campeones así que muchas gracias me les tomo a hacer el permiso y no pagó y no se va a pasar yo ya he entrado a todos los lugares y no he visto a nadie osea que voy a tener que ir a la a la ruta a la ruta pero por aquí al menos no es laboratoria extra vale pues en teoría es bien que la señora la señora entra a la ruta en el campo y en el campo Gracias por ver el video. 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 Gracias.